Y aprovechando precisamente las fiestas de San Benito, el pasado sábado se inauguró en Miranda de Arga el Jardín de los Poetas. El pasado fin de semana, enmarcado en el programa de actos de las fiestas de San Benito, se inauguró el nuevo Jardín de los Poetas. Este jardín es obra de dos vecinos de Miranda que han dado un completo lavado de cara a una ladera bastante abandonada y ocupada por tres pinos que corrían riesgo de caerse y causar algún daño. En entrega, de parte del Ayuntamiento, de una placa en reconocimiento a la labor que ha hecho el escultor, aquí presente, Pedro Pérez Barroso. Que hable, que hable. Ha hablado por su familia y por todos, claro. El reconocimiento de las labores que se hacen muchas veces en los pueblos sin recibir nada a cambio, salvo el cariño de los habitantes, claro, y el reconocimiento del Ayuntamiento. También tenemos por ahí al jardinero mayor, que es Coldo La Guardia, que también, como veis, tiene el jardín precioso y también lo mismo que Pedro, con total desinterés y altruismo por su parte. Entonces el Ayuntamiento le reconoce, dentro de lo que cabe, su labor y vamos. El escultor del jardín ha sido Pedro Pérez Barros, que con la ayuda de otro vecino de la localidad han conseguido lograr este bonito jardín, donde antes solo se veían unos árboles en mal estado. Para que el jardín de los proyectos sea una realidad, el escultor Pedro Pérez ha trabajado duro a lo largo de todo el verano. Pedro Pérez recibió el reconocimiento de todo el pueblo de Miranda de manos de su alcalde Jesús Andión. ¡Qué chulo!